Eres su heroína, confían en ti Judy y justo por eso el jefe Bogo y yo queremos nombrarte la imagen pública de la comisaría. No puedo hacerlo, yo vine aquí para hacer un mundo mejor pero creo que lo fracturé. Te estás dando demasiado crédito Hobbs, el mundo siempre estuvo fracturado por eso necesita buenos policías. Con todo respeto, señor, un policía se supone que sirva y proteja, que salve a la ciudad, no que la haga pedazos. Eres su heroína, confían en ti Judy y justo por eso el jefe Bogo y yo queremos nombrarte la imagen pública de la comisaría. No puedo hacerlo, yo vine aquí para hacer un mundo mejor pero creo que lo fracturé. Te estás dando demasiado crédito Hobbs, el mundo siempre estuvo fracturado por eso necesita buenos policías. Con todo respeto, señor, un policía se supone que sirva y proteja, que salve a la ciudad, no que la haga pedazos. Eres su heroína, confían en ti Judy y justo por eso el jefe Bogo y yo queremos nombrarte la imagen pública de la comisaría. No puedo hacerlo, yo vine aquí para hacer un mundo mejor pero creo que lo fracturé. Te estás dando demasiado crédito Hobbs, el mundo siempre estuvo fracturado por eso necesita buenos policías. Con todo respeto, señor, un policía, se supone que sirva y proteja, que salve a la ciudad, no que la haga pedazos. Eres su heroína, confían en ti Judy y justo por eso el jefe Bogo y yo queremos nombrarte la imagen pública de la comisaría. No puedo hacerlo, yo vine aquí para hacer un mundo mejor pero creo que lo fracturé. Te estás dando demasiado crédito Hobbs, el mundo siempre estuvo fracturado por eso necesita buenos policías. Con todo respeto, señor, un policía se supone que sirva y proteja, que salve a la ciudad, no que la haga pedazos. Eres su heroína, confían en ti Judy y justo por eso el jefe Bogo y yo queremos nombrarte la imagen pública de la comisaría. No puedo hacerlo, yo vine aquí para hacer un mundo mejor pero creo que lo fracturé. Te estás dando demasiado crédito Hobbs, el mundo siempre estuvo fracturado por eso necesita buenos policías. Con todo respeto, señor, un policía se supone que sirva y proteja, que salve a la ciudad, no que la haga pedazos. Eres su heroína, confían en ti Judy y justo por eso el jefe Bogo y yo queremos queremos nombrarte la imagen pública de la comisaría. No puedo hacerlo, yo vine aquí para hacer un mundo mejor pero creo que lo fracturé. Te estás dando demasiado crédito Hobbs, el mundo siempre estuvo fracturado por eso necesita buenos policías. Con todo respeto, señor, un policía se supone que sirva y proteja, que salve a la ciudad, no que la haga pedazos. Eres su heroína, confían en ti Judy y justo por eso el jefe Bogo y yo queremos nombrarte la imagen pública de la comisaría. Eres su heroína, confían en ti Judy y justo por eso el jefe Bogo y yo queremos nombrarte la imagen pública de la comisaría. Eres su heroína, confían en ti Judy y justo por eso el jefe Bogo y yo queremos nombrarte la imagen pública de la comisaría. Eres su heroína, confían en ti Judy y justo por eso el jefe Bogo y yo queremos nombrarte la imagen pública de la comisaría. Eres su heroína, confían en ti Judy y justo por eso el jefe Bogo y yo queremos nombrarte la imagen pública de la comisaría. Eres su heroína, confían en ti Judy y justo por eso el jefe Bogo y yo queremos nombrarte la imagen pública de la comisaría. Eres su heroína, confían en ti Judy y justo por eso el jefe Bogo y yo queremos nombrarte la imagen pública de la comisaría. No puedo hacerlo, yo vine aquí para hacer un mundo mejor pero creo que lo fracturé. No puedo hacerlo, yo vine aquí para hacer un mundo mejor pero creo que lo fracturé. No puedo hacerlo, yo vine aquí para hacer un mundo mejor pero creo que lo fracturé. Te estás dando demasiado crédito Hobbs. El mundo siempre estuvo fracturado por eso necesita buenos policías. Te estás dando demasiado crédito Hobbs. Te estás dando demasiado crédito Hobbs. Con todo respeto señor un policía. Se supone que sirva y proteja que salve a la ciudad no que la haga pedazos. Con todo respeto señor un policía. Se supone que sirva y proteja que salve a la ciudad no que la haga pedazos. Con todo respeto señor un policía. Se supone que sirva y proteja que salve a la ciudad no que la haga pedazos. Con todo respeto señor un policía. Se supone que sirva y proteja que salve a la ciudad no que la haga pedazos. Con todo respeto señor un policía. Con todo respeto señor un policía. Se supone que sirva y proteja que salve a la ciudad no que la haga pedazos. Con todo respeto señor un policía. Se supone que sirva y proteja que salve a la ciudad no que la haga pedazos. Eres su heroína. Confían en ti Judy. Y justo por eso el jefe Bogo y yo queremos nombrarte la imagen pública de la comisaría. No puedo hacerlo. Yo vine aquí para hacer un mundo mejor pero creo que lo fracturé. Te estás dando demasiado crédito Hobbs. El mundo siempre estuvo fracturado por eso necesita buenos policías. Con todo respeto señor un policía. Se supone que sirva y proteja que salve a la ciudad no que la haga pedazos. ¡Gracias! ¡Hasta el próximo video! ¡Gracias! ¡Hasta el próximo video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!